Hola amigos, buenas tardes. Pues yo ya llegué del trabajo. Estoy descansando un poquito, amigos. Voy a comer, estoy calentándome la comida. Iba a ser hoy de comer, pero sobró un poco de ayer que le hiciste a los niños, a pollo en salsa verde. Y pues Cristian salió, como ven, que ya se me anda yendo con las muchachas. Ya se me anda yendo. Y le digo a mi hijo, el Cristian. Ay, Dios mío, ya cuando los hijos empiezan a crecer. Ay, Dios mío, preocupan, preocupan, preocupan. Le digo a este muchacho que por qué no se busque una noviecita en lugar de andar ahí saliendo con amigas. Y me va saliendo con que no le gusta el compromiso. ¿Cómo ven? ¿No le gusta el compromiso al hombre? Es buen muchacho, es buen muchacho. Y yo confío en él así, a ojos cerrados. A ojos cerrados confío en él. Ay, amigos, se me están quemando las tortillas. Ya, esas tortillas, pero... Ay, Dios mío. Salieron bien horripilantemente feas. Las voy a echar a la basura ya. Todas desmoronadas, como que están mojadas. Voy a comer. Hoy planeo hacer un video, ahora sí, no matter what. Siempre digo lo mismo. Pero es que nunca me da tiempo. Cuando tengo el tiempo, que no tenía mi stick. Y no podía. Pero ahora sí, ya lo tengo. Desde cuando. Lo que pasa es que no había podido. No había podido, porque pues siempre es una cosa u otra. Y no había podido. Pero ahora sí ya lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Y pues al rato les enseño el maquillaje que voy a hacer. Voy a tratar de ir para allá temprano. Comenzó de las 5, 5 y media. A más tardar 6. Porque me quiero dormir temprano. Y pues no hay mucho. Desde que. Ya una semana antes de la fiesta. Pues le llevé. Mi hermana se llevó la. Mi perrita. La German Sherpa. Y ya vi que es la que me hacía todo el relajo en esta casa. Porque desde que ya no está. Mi casa está limpia. Y es que metía. Salía ella allá afuera. Y es increíble la tierra que metía. Y desde que ya no está. No me ha dado ataque de asma. Porque cuando ya estaba. Me daba el ataque de asma. A un montón. Un montón. Y más cuando me ponía así yo a limpiar y eso. Que barría. Agarraba todo el pelo. Y todo. No hombre amigos. Me ponía bien mal. Pero pues. Ahorita pues. La va a tener mi hermana por ahorita. Y pues a ver. Más adelante a ver si me la puedo traer. Pero la voy a tener que tener afuera. Ya no la voy a tener aquí adentro. Aunque eso. Siento feo. La verdad no me gusta tenerlos afuera. Pero pues. Es más importante mi salud. Yo pienso. Y pues bueno. Al rato. Seguimos platicando. Yo voy a comer por lo mientras. Miren amigos. Ya llegó mi niño de la escuela. Miren nada más. Qué guapura. Embotado y todo. No. Afe. Modelanos. Mírenlo. Fiu, fiu. Qué guapo. Cómo que se abre. Cuando me siento. Mira. Estos están abiertos. Y porque es que me olvidé de unило. ¿Cómo que se abre? ¿Tú? ¿Se te va a salir una chichi por ahí? Sí. ¿Qué es eso? No se te ve nada. Oh my god, no se ve nada mi amor Estoy viendo esa serie Supernatural Oh my god, está super buena Están bien buenos ellos What are you doing, puerco? Oh my god, you're nasty Watch your hand Ahí viene lo bueno Ay, hasta las quita rápido No te la puedes quitar esa Ya está rosquita, ahora no se esconde Porque no está chona No puedes Ya pudiste Ah y esto, lavé mi concha amigos Y no se secó bien en la En la secadora Así que la dejé aquí a que se extendiera Ay, esta me encanta Está bien calientita Me la voy a poner al rato Esta es la comidita de hoy Tortitas de papa Que me quedaron bien bonitas Y esta salsita cruda que hice Y pues con lechuguita Y ya, ya está Cristian Bien feliz porque tiene lechuga ¿Verdad, Chris? No paparazzi Provechito Comer Chachas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues miren, ya me quité las pestañas Dije que les iba a enseñar El maquillaje Pero pues se me olvidó Y me quité las pestañas ¿Se acuerdan que había dicho Que ya no iba a hacer lives? Y luego dije que sí Va a hacer lives Ya no voy a hacer lives Mejor voy a grabar videos Para subirlos a YouTube Ahora sí Es lo que voy a hacer Y miren Está bien bonito, ¿verdad? Y me hice esta trencita aquí Miren Estoy rucona Pero no importa Así me verán a mis 80 años Con mi cabello todavía de color ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo he visto viejitas así Con el pelo pintado Así que Yo las veo Y yo digo Así me voy a ver En unos Muchos años En unos Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en otro día, otra mañanita Y les iba a contar que Les voy a platicar Que hay una muchacha en el trabajo Ella está súper jovencita en sus 20s Y es bien sangrosito Es así pesada Ay, nunca No tengo una mala opinión acerca de ella Nada más pues que es medio mamona, ¿verdad? Pero Nunca hemos así compartido Ni hablado tanto Pero en los últimos días Estaba súper, súper sangroso Unos desplantes O sea, yo estaba hablando con ella Por cosas de trabajo Que ella llegaba y tomaba Mi sección Entonces, ni me acuerdo La verdad que le dije Así como Nada más Y luego ayer también Entonces Me mandó decir con alguien Que yo tenía Una mesa en aquel lado Que no la había limpiado Y a mí la verdad Se me había olvidado Pero eso Imagínense Era como desde las 8 de la mañana Que ella llegó Y agarró esa sección Digamos Una hora Una hora que Si como Digamos Como desde las 8 y media Que se fueron las personas Y hasta las 9 y 40 Que ella me dijo Oh, es Supongo que Como 8 y media Porque se me olvidó Ir a limpiarla Me mandó decir Con alguien Y luego O sea No ayudó a limpiarla Nosotros nos ayudamos Unas a las otras Pero pues Ella a mí Nunca me va a ayudar A nada Yo sí la he ayudado En unas ocasiones Este El chiste es que me hizo Esa de que Estuvo ahí Diciendo Hablando de mí Que yo no fui Que dejé esa mesa Ahí Etcétera Etcétera Entonces a mí se me olvidó De verdad Se me olvidó Yo no hago eso Se me olvidó No lo hago nunca a propósito Se me olvidó Y este Y luego hasta las Si yo dije Oh, ahorita voy Ahorita voy Y andaba yo bien ocupada Y dije Ahorita voy Y se me volvió a ir Porque andaba bien ocupada O sea Fue Easter Estaba súper ocupada Entonces hasta como A las 10 de la mañana Que viene la otra Y yo las Yo la escuché Que aunque ella limpió Esa mesa Y que la otra Estaba bien enojada Pero no fue para venir Y decirme así A mí Así Linda O sea Tu mesa Anyways Yo no voy a estar ahí Esperándome dos horas Yo agarré a limpiar Yo creo Nada Yo había levantado Casi todo Cuando estaban las personas Anyways Me hizo ese desplante Este No pero cuando ella llegó Antes de todo eso Como que yo le dije Oh esa mesa es nueva Y yo me acerque Estaba haciendo café Y me dije Así como Le hice un comentario Como todo mundo Hace frío Y todo el mundo Está tomando café Ahorita Y así Me miró así Y yo O sea Me acuerdo que me volteé Y dije Luego de O sea De verdad Se me olvidó Se me olvidó Limpiar Esa mesa Entonces Si Les voy a decir La verdad Si Me hizo sentir Un mal Ese desplante Y yo dije Pues que le hice Que le he hecho Que me odia Se va a casar Muchachos Y no Me invitó ahí A un montón Del trabajo A su despedida De soltera Y pues a mí No me invitó Verdad No esperaba No es que a mí Me duela No esperaba Que me invitara Y tampoco Que me hubiera invitado La verdad No hubiera podido oír Porque yo andaba Con todas las cosas De mi sobrito Bien O sea No tenemos que ser amigas Pero pues estamos Trabajando juntas Anyways Agarré y dije Ah yo no quiero Si me está Si está así Como Como bichín Echándome Mentadas Aquí Yo no quiero Anyways Agarré mi Facebook Yo bien La uso Pues no somos amigas Ni en la vida real Ni en Facebook Me llamo Me mandó Me mandó Un mensaje Preguntándome Si le podía hacer El maquillaje Para ella Y ya Yo me quedé así Como Perdón Me trae un rato Si en contestar Porque Y dije Me hiciste Me has hecho Desplantes Los últimos Días De la semana pasada Me hizo su desplante Ayer Me hizo su desplante Y ahorita Me estás pidiendo Que te Haga Tu maquillaje Le dije Le dije que si Si se lo voy a hacer Si se lo voy a hacer Y se lo voy a hacer Bien 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 Perrón Bien Perrón Bien Perrón Van a ver Van a ver Ay si yo No Si me saco De onda Pero Le dije que si Si se lo hago Y va a venir el viernes A que le haga La prueba De maquilla Que me haya hecho Sus desplantes Yo no soy así Además es algo Que a mi me gusta hacer Me gusta maquillar A la gente Y pues Si es sangrona Y eso la verdad Y si me hizo Sus desplantes Pero Pues está joven Está bien chavita Y pues media pendejona Está bien No soy rencorosa No si soy rencorosa Pero cuando me hacen algo Así Pues feo 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 Que si Me hieran mis sentimientos Ahí entonces Si no Como Alguien por ahí Que me hizo un desplante Feo Entonces no No la voy a maquillar Jamás en mi vida Pero bueno Es algo Que yo disfruto Mucho hacer Y yo sé Que no soy La mejor Del mundo Yo sé Que hay muchas Que maquillan Más bonito Y también Pues no soy profesional Yo no he tomado Clases así en forma Más que un curso Online Que lo estaba haciendo Y lo dejé de hacer Pero lo voy a retomar Este Eso es lo que quiero hacer Y Amén No soy profesional En esto Ni nada Pero Pues hay gente Que le gusta mi maquillaje A mi me gusta lo que hago Y lo disfruto muchísimo Así que Pues le voy a hacer El maquillaje Y No hay problema Bueno Me voy a apurar Porque estoy desayunando Este es mi desayuno Para irme al trabajo Luego les enseño Les voy a hacer un video De todo lo que le pongo A mi licuado Para que me de energía Durante el día Aparte con vitaminas Proteínas Y muchas cosas buenas Que hay aquí Nos vemos al rato Bueno Miren Acabo de terminar la comida Hice unas Pechugas empanizadas Y allá está Jair Say hi Hoy Nada más que él solo come así La lechuga Y miren Quedaron Bien ricas Y yo pues Hoy todavía voy a comer Pollo Que poco a poquito Voy a regresar A mi dieta Voy a comer Este pedacito Pero Bastante ensalada Lechuga Aguacate Tomate Pepino Y ya tengo mucha hambre Porque no he comido Muy bien El día de hoy Provecho Deja ese phone Provecho Vas a usarme Enjoy your food Oh gracias 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 por ver el video.